¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Yo soy la verdad Jesús le dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Juan 14, 6 Yo soy la verdad Jesucristo es la verdad en el sentido más absoluto Todo aquello que el entendimiento humano anhela saber encuentra su respuesta en Él Él es el creador de todo cuanto existe Por lo tanto, conoce perfectamente todas las cosas y entiende su propósito y funcionamiento Pero no solo eso Él mismo es Dios y puede revelarnos de una forma completa todo lo que necesitamos saber acerca de su propia naturaleza y planes Cristo es la verdad absoluta que satisface todas las necesidades de la mente humana Como diría Pablo En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Colosenses capítulo 2 versículo 3 Cristo es el camino pleno y suficiente al Padre porque es su plena revelación Como un poco más adelante va a decir Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais Juan 14, 7 En nuestra búsqueda de Dios nunca pasaremos más allá de Cristo Ni tampoco aprenderemos nada sobre el Padre que Cristo no haya revelado o llegue a revelar Juan capítulo 1 versículo 18 A Dios nadie le vio jamás El unigénito hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Colosenses capítulo 1 versículo 15 Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien a sí mismo hizo el universo El cual, siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Sin Cristo, aún los hombres más sabios de este mundo Andan a tientas en medio de las tinieblas Especialmente en todo lo relacionado con el conocimiento de Dios Es la revelación de Cristo lo que hace sabio al hombre más sencillo Muy por encima de aquellos que tienen la reputación de una gran erudición Primera de Corintios capítulo 3 versículo 19 Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios Salmo 119 versículos del 98 al 100 Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos Porque siempre están conmigo Más que todos mis enseñadores he entendido Porque tus testimonios son mi meditación Más que los viejos he entendido Porque he guardado tus mandamientos Cuán necesitados estamos de la verdad En un mundo en el que abunda la mentira Y han desaparecido los valores absolutos Para el hombre de nuestros días La verdad es relativa Es decir, lo que él considera la verdad Eso es la verdad Y claro está Lo que es la verdad para una persona No lo es para otra Desde ese punto de vista Cualquier cosa puede ser verdad Si alguien la cree Pero esto resulta completamente absurdo Cada uno de nosotros anhelamos verdades absolutas Y valores permanentes Y como vemos Estos no se pueden encontrar en el hombre Sino en Cristo Por otro lado Cristo es la verdad En la que encuentran cumplimiento y sentido Todas las formas de revelación parciales de la antigüedad Por ejemplo Todos los símbolos y ceremonias de la ley de Moisés Se comprenden y cobran valor en Cristo Como dice el libro de Apocalipsis El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía Apocalipsis 19, 10 En Cristo encontramos la llave para entender plenamente Toda la revelación bíblica Necesitamos conocer más y más a Cristo Porque la verdad que está en Él Nos liberará de nuestros pecados Y nos santificará cada día más Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Juan capítulo 8 versículo 32 Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad Juan capítulo 17 versículo 17 Cristo nos ha dado el Espíritu Santo Que es descrito como Espíritu de verdad Quien completa la obra de Cristo Enseñándonos todas las cosas Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Juan capítulo 14 versículos 16 y 17 Esto garantiza finalmente Un conocimiento adecuado Y completo de Cristo Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de Sabías que Cosas que debes saber En Luz a las Naciones En el programa semanal Sabías que Los nombres de Dios Y nos vemos en el próximo capítulo de Y nos vemos en el próximo capítulo de